El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del plan de remozamiento de la intersección de las avenidas Duarte con París, un nuevo proyecto de alianza público-privada con el que se busca rescatar una de las zonas más emblemáticas de la capital dominicana, pero sumida en el caos. Karelin Cuevas tiene la historia. La avenida Duarte es una de las arterias comerciales más importantes de la capital dominicana. Sin embargo, en intersecciones como las que hace con la avenida París, lleva décadas sumida en un caos por el mercado improvisado que obstruye el tránsito. Allí decenas de buhoneros colocan sus puestos para vender desde ropa hasta comestibles, como esta fritura que lleva más de 20 años funcionando y que ha pasado de madre a hijo. En esa esquina sabe ganar hasta 4 mil pesos en un día, con los que han salido adelante su madre y cinco hermanos. La alcaldía del Distrito Nacional, en coordinación con el Ministerio de Turismo y la Presidencia de la República, dejó iniciados los trabajos de la primera fase del plan de remozamiento de esa intersección, que contempla la construcción de módulos a lo largo de la París, vía que sería reducida. El seguro Senasa se lo vamos a llevar a un mejor nivel, a un seguro premio. Nos va a acompañar también la banca de Promipime para ayudarles y financiarlos. Todos estos trabajos serán comunicados de manera oportuna a los capitaleños y se socializarán con los dirigentes de los buhoneros en cada sector. Poder decirle a mis nietos, yo estuve ahí, en ese día histórico que arrancó con la rivalización de golpe de un porrazo de la Duarte con París. Además de los kioscos, el proyecto también incluye el remozamiento de aceras con tenis, drenaje pluvial y el soterramiento de cables e iluminación. Karal en Cuevas, CDN.